Gracias. 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 Para Joma es un placer y un honor estar aquí hoy presentando el acuerdo con el Villarreal que se inicia este año y que nos llevará hasta la temporada 2020. ¿Por qué nos hemos unido al Villarreal? Porque pensamos que es un club ideal para Joma. Bueno, están en constante crecimiento, tiene una proyección internacional muy importante y tiene unos valores humanos y un respeto al deporte reconocido en el mundo entero. Tiene una afición muy fiel y muy pasional y sobre todo el trabajo, el esfuerzo y la dedicación en fomentar el futuro de los deportistas jóvenes. Para el Villarreal, pues como habéis dicho Alberto, yo creo que es un muy buen acuerdo firmar por una empresa española, familiar, que apuesta por el futuro, que el Villarreal también en esta unión. Tenemos la unión de tres empresas que es Villarreal, el sponsor también de la camiseta Pamesa y Joma. Yo creo que vamos a tener unos buenos años, esperemos que sean los que hemos firmado y muchos más, porque todo lo que podamos defender de la industria española y colaborar con gente española, para mí es una gran satisfacción. Sois una gran compañía, nos vais a dar un gran servicio.